¿Qué es el cambio climático y la sostenibilidad ambiental? Si comparamos el COVID-19 con el cambio climático, son dos amenazas reales, pero la percepción de problemas es distinta y el rol de la ciudadanía es crítico. ¿Qué es el cambio climático y la sostenibilidad ambiental? Estamos acá para hablar de temas de cambio climático y sostenibilidad ambiental y en el contexto en el que estamos hablando, estamos lidiando con una emergencia gravísima para todos nosotros. Hay una diferencia importante y es la percepción ciudadana sobre la realidad de esta emergencia. En ambos casos tenemos disponibilidad de data, pero el factor de intensidad de tiempo hace que la percepción ciudadana lo viva y cambie sus conductas en función de lo que está viendo como una amenaza real. En temas de cambio climático y sostenibilidad ambiental, tenemos información, pero se ve dispersa en el tiempo y esto hace que la percepción de la gente no lo considere como una necesidad para cambiar comportamientos. En ambos casos, la participación ciudadana es la que va a cambiar la historia. ¿Qué es el cambio climático y la sostenibilidad ambiental? Hoy se googlean 40.000 preguntas por segundo, se comparten más de 27 millones de imágenes y videos por día y 4.000 millones de personas, más de la mitad de la humanidad, se conectan a internet diariamente. Esto sin lugar a dudas, sumado a otros factores, hacen que haya una participación ciudadana sin precedentes. Nosotros que trabajamos desde el grupo BID, estábamos haciendo una planificación por escenarios, que es una metodología para encontrar qué puede ocurrir de acá a 20 o 30 años. Y en esa forma de trabajo, nos dimos cuenta, incluyendo este factor de la pandemia, que hay un cuarto actor. Dentro de los tres conocidos, gobierno, sector privado, sociedad civil, encontramos un cuarto actor, es la ciudadanía. Una ciudadanía que, con una fluidez histórica, se reúne y se desune detrás de un hashtag. Las consecuencias de esto, el impacto que va a tener, nosotros no lo conocemos. Sabemos que no tiene marcha atrás. Desde el grupo BID, junto a otras agencias de desarrollo, gobiernos y organizaciones, entendemos a la ciudadanía como un recurso. Por eso, semanas atrás, trazamos una línea de base para comprender cuáles eran las mayores preocupaciones y percepciones de riesgos que tenía la ciudadanía. Así, pusimos en pie una herramienta que dejamos al público y que pueden acceder desde la plataforma WeConnect, donde podemos entender cómo están cambiando las categorías que van desde salud mental, desde grupos de vulnerabilidad, que incluimos a los inmigrantes, a las personas que están sufriendo violencia doméstica, cuáles son los impactos a las medidas de crisis, y qué está pasando también en temas de seguridad ciudadana. Lo que buscamos con esto es evidenciar soluciones accionables desde la ciudadanía, los gobiernos y el sector privado. Así nos fuimos a la región y en países como Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia, México, Jamaica y Perú, relevamos buenas prácticas. Para ordenar el universo de buenas prácticas, nosotros seguimos una metodología que permita comprender cómo hacer una planificación para la participación ciudadana efectiva en temas de cambio climático. Y por eso vimos buenas prácticas desde el foco de acciones de información, de diálogos, de consultas públicas, de colaboración y de alianzas. En este momento me vienen a la mente algunas buenas prácticas, por ejemplo, en la elaboración participativa de la Política Energética 2050 de Chile, el programa de mediadores culturales, donde se incluyen a representantes de pueblos indígenas para contribuir a la programación ambiental de Costa Rica, y la construcción participativa de visión Amazonía en Colombia. No solo recopilamos estas buenas prácticas, estos hallazgos en un diagnóstico que pueden encontrar siempre en WeConnect, sino que gracias a sus comentarios y pedidos, recopilamos toda esta información para generar una formación específica dedicada a personas de gobierno que están trabajando en este tema, sector privado de empresas comprometidas con temas de cambio climático, y por supuesto, organizaciones de sociedad civil expertas en este tema. Como el COVID-19 de cambio climático, depende mucho más de nosotros como ciudadanía de lo que pensamos para cambiar la historia.